Hola chicos, voy a prepararos un gin tonic con la ginebra española que más me gusta, se llama Ribes Tridestilada, es una ginebra que se fabrica desde 1880 y en honor a los botánicos que lleva la voy a servir con un poquito de piel de limón y piel de naranja. Primero enfriamos un poquito la copa para intentar que el gin tonic esté lo más frío posible. Quitamos el agua sobrante. 5 centilitros de Ribes. Ponemos la tónica despacito. ¡Gracias! Por lo general me gustan los gin tonics muy clásicos, darle un puntito de cítrico, en este caso es una ginebra que está tremendamente rica y lo único que quiero es darle un puntito cítrico a la copa. Esta es mi receta del Spanish gin tonic de Ribes.